El ritmo, ritmo Y me sigue cambiando a mi siervo Y me sigue cambiando a mi siervo Conmigo gozo, bajo mi ritmo Conmigo gozo, bajo mi ritmo Esa chiquilla que mi familia Esa chiquilla que mi familia Conmigo gozo, bajo mi ritmo Sonido dance, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Conmigo gozo, bajo mi ritmo El perreco de la crisis Esa chiquilla que a mí me mira El perreco de la crisis Esa señora con su marido Esa señora con su marido Toda la noche 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 Buenas noches El momento ha llegado Lo que ustedes estaban esperando Vamos a dar paso Nuestra mejor proyección En el mundo sonidero Que ustedes se diviertan Buenas noches El momento ha llegado Lo que ustedes estaban esperando Vamos a dar paso Nuestra mejor proyección En el mundo sonidero Que ustedes Y con el gigante De los frutos en México Soy mi doctor Yo me espantan Sonido condor Esa chiquilla no tiene nombre Pero ella sabe Que la sorrita Diás Diás La señorita El señor La señorita Con su marido Esa señora Con su marido Esa señora Con su marido Toda la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!